Siempre junto a ti TV San Carlos te muestra los sitios más hermosos de nuestro municipio, la belleza y riqueza de nuestras aguas, los paisajes naturales, la arquitectura de nuestro templo, uno de los parques más hermosos de Antioquia, y por supuesto, nuestros sitios turísticos, porque resaltamos la belleza de nuestro municipio. Canal 8 TV San Carlos, siempre junto a ti. Siempre junto a ti.